La empresa va a invertir 300.000 euros en la renovación del 100% de los contenedores y de los nuevos camiones y barredoras. A la hora de diseñar los nuevos habitáculos, se ha tenido en cuenta un sistema más accesible. Son mucho más accesibles para el ciudadano normal, las tapas son mucho más fáciles de levantar, con dos dedos se pueden levantar, el pedal es mucho hidráulico y luego tiene también el acceso a las personas discapacitadas. En cuanto a las barredoras, que se incorporan a la limpieza viaria de la localidad, se trata de dos vehículos, uno más pequeño de 2.000 litros para llegar a calles más estrechas y otro de mayor capacidad, hasta 5.000 litros. La alcaldesa de Albolote, Concepción Ramírez, pidió la colaboración de los vecinos para utilizar adecuadamente los nuevos contenedores y para velar por la limpieza viaria. Yo desde aquí aprovecho también para pedir la colaboración de los vecinos, porque es que no hay manera, no hay manera. Ahora mismo me estaba diciendo un operario, bueno, que la gente que los contenedores echa de todo, vamos, echan árboles, echan pinos, echan de todo, entonces eso se dice, nos tenemos que parar, sacarlo del contenedor porque rompe los camiones, ¿no? Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Montse Bailón, explicó que era necesario renovar los contenedores y mejorar la recogida de basuras. Hemos trabajado junto con Ferroviral y, bueno, es evidente que ya ha llegado el día y vamos a poder ver contenedores nuevos que van a mejorar el servicio y la prestación. Según aseguró el gerente de Ferroviral, en una semana estarán colocados los nuevos contenedores en todo el centro urbano, es decir, se renovarán en torno a 100 y en una segunda fase se procederá a renovar los contenedores del resto del municipio de Albolote, en las urbanizaciones y en el anejo del Chaparral.